¿Usted es el papa? Así es. ¿Cómo se llama usted? Jorge Vera Anaya. ¿Y dónde vive usted? De la, ahora sí, la primer ciudad fundada en el estado de Guanajuato, es Salvatierra, Guanajuato, pero ahí, de veras, ¿cómo nos desfraudó el señor Vicente Fox? Tengo algo que decir, pero no lo digo ya. Suéltelo. Preguntar nomás por lo de la fábrica, la reforma. Único patrimonio que había era la vaca que nos daba leche. Y se la mamó él. Y no la, bueno, ya qué más puedo decir. ¿Cuántos años tiene, jefe? Yo tengo, acabo de entrar a los 81. A sus 81 años ya recibe el apoyo para adultos mayores del gobierno de la 4T. Así es, efectivamente. Y Dios quiera que hubiera una segunda persona que nos lleve a este éxito que nos llevó el señor López Obrador. Dice Vicente Fox que voten por Xochitl Galvez. Por Xochitl. Sí, mejor. Se va a cerranar. Oiga, ¿usted también nos ve allá en Guanajuato? Claro que sí, aquí y allá, porque yo vengo aquí a ver a ellos. Yo lo digo por usted, que chinga a su madre Fox. Y su padre y su madre, todo. Lo digo, no en realidad. Pero agradecidos ahora. Pero, oiga, ¿y qué piensa de esos, de la oposición que si por ellos fueran les quitaban los apoyos a ustedes? Entonces, acuérdate de donde está la última cena. Dios es Dios y los demás, bueno, no le faltó el Judas, que nos había, siempre nos habían quitado la fe tan grande de no vernos como mexicanos, sino una pila de Judas que no tenemos, ahora sí, nunca hemos tenido. ¿Usted cree que López Obrador nos ha regresado ese sentimiento de orgullo? Mira, yo te hablo con franqueza. Al principio dije, no, ya tanto, don Manuel, echarle ganas. Y no habemos gente que salgamos, aunque sea de pico, a levantar la moral de ese hombre. Porque nos pagó con una moneda de oro y nos la sigue pagando. Entonces, yo estoy bastante agradecido. Y, pues, ¿qué más pueda decir? Que viva México, viva Salvatierra y fuera lo demás. Eso. Le agradezco mucho, jefe. Y ahorita nos saludamos y nos abrazamos y nos tomamos la foto. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a apoyarnos. No se me vayan a enfermar. No, yo, 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 me vaya a ser milioso.